Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo' darnos una medalla Bien fría Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí Es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustes Desde la isla del encanto Far Lanzai Pedro Capó Joji Noriega Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise I'm not pa'nt S case Adios Trooper V screams Probably Gud prosperity odor